Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectozde, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Si, nos habíamos quedado aquí, que bueno, se desmayó Desmond, vimos a Altair, Altair está... Tiene un hijo con María, y bueno, nos metemos de nuevo al ánimo, a ver, que continúa Ay, 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 a ver, a dormir de nuevo Yo también me voy a recostar acá en mi sillita, que suena impresora A ver Acción completada de Uplay, amigo Sape, Uplay Sape Muy bien, Serenísima República de Venecia, 1481 Un año pasó en todo lo que parece el viaje, o tal vez meses, no creo que un año, ¿no? Capaz sería una fecha exacta justo cerca del año 1481, pero bueno Qué chévere Venecia, no manos Muy bien, estamos aquí Y ahora, a ver Seguía turístico Bienvenuto, recorre rápidamente Venecia con Albice Albice Con qué elegancia atraviesa el gran canal Es un símbolo del orgullo y la unidad de Venecia Continuemos Aquí estamos, San Giacomo de Rialto La iglesia más antigua de Venecia No es preciosa No es preciosa Y el campanario Es magnífico Sus mares No, mares, qué hermoso Queda mucho Sí, sí, ya voy, ya voy A ver Ninguna otra ciudad tiene mercados tan grandes como Venecia Sean especias o seda Vengan de cerca o de lejos Ay Ay Ay, ay, ay Hemos dicho que te quedes en casa He pagado la renta Tengo derecho a vender aquí Emilio no está de acuerdo ¡Uy! ¡No, no! ¡Alto, alto! ¡No, los pescados! Continuemos la visita en otro lugar Ajá Pues sea Leonardo con una cara de Ay, mejor me voy Abusivos ahí Un asesinato aéreo Les meto después Están llorando ahí Y si es que tienen tiempo para llorar ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira, ¿no es asombroso? ¿Te importaría comprármelo? Yo, verás He dejado el dinero con el equipo ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Mira por donde pisas, borrico Parecía que le había robado el dinero, pero no También, ¿cómo va a robar 23.000 ciudadanos así de una sola? Y aquí tenemos el Palacio de la Seda Hogar de Emilio Barbarí Normalmente sugeriría que lo veamos más de cerca Pero con la situación actual ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Emilio quiere unificar a los mercaderes bajo una sola bandera Ha habido resistencia En buena parte violenta ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran que luchan por el pueblo Por la libertad O alguna insensatez parecida Majaderías, en mi opinión Ahí está el gordito Han destruido mi puesto Exijo una indemnización Aquí la tienes El togo se va a enterar de esto Pienso informar al consejo Que tengas suerte, amigo ¿Qué estás haciendo? Arrestarte por alteración del orden comercial ¿Qué hay? ¿Qué? Te lo acabas de inventar Esa ley no existe Desde ahora sí No, alto Mata madre, que mamá Se lo llevaron Bueno, vamos Pobrecito Solo porque le destruyó sus pescados Y ahora lo meten a restar Qué mala suerte tiene Pero diga que no Ok ¿Y ahora dónde vamos? Ah, aquí Este es su nuevo taller, señor Da Vinci Para su diseño No hemos reparado en gastos Ya lo verás Es perfecto Igual que el que tenía en Florida Le deseo mucho sexo Y espero que disfrute de su estancia en Venecia Y no le dio nada Aquí estamos Qué emocionante ¿Quieres entrar? Más tarde Ahora tengo que visitar el Palacio de la Seda Para conseguir audiencia con Emil Como quieras Pero si dispones de un rato libre O de otra página del Códice No dudes en visitarme Mi puerta está siempre abierta Gracias, amigo mí Eh, abrazo Eh Eh, teletuvia Ya Ya está Muy bien Ok, 1500 florines Sí Me voy a ir a comprar una armadura Sí o sí ya Porque estamos en lugar de territorio Ok, fuerte Taller de Leonardo Ok Pero no, yo lo que quiero ver es el mapa ¿Dónde está? Ah, su madre no se ve nada Ah, no, espérate Emilio Barbarico Coloso de la industria veneciana Terror de los bajos fondos Ayudado por su poderosa familia Se hizo amo del comercio Usando estrategias tales como eliminar a sus competidores Y presionar al gobierno No sabía que había salido Financió a la guardia de Venecia Prácticamente él solo Lo que mantuvo las calles limpias Y él se libró de pagar impuestos Emilio afirmaba ser partidario de la república Lo malo es que Cuando uno controla a la guardia Elegir gobierno es Innecesario Tan inútil Como la oposición Mira tú Oye, yo no sabía de esas cosas, ¿ah? Primera vez que veo así un Eh ¿Cómo les digo? Esas cosas, ¿eh? Que acaba de salir Base de datos Debe ser A ver, a ver Personas Eh ¿Cómo se puede ver el videíto? Así como Cortesano No, personas No sé No sale Mucha No, no sabía Ah Acá Tal vez con los malos Eso solo funciona No estoy seguro Ah Tal con Lorenzo y Medici Ah Familia La golpe ¿Cómo se le puede ver ahí? ¿Cómo se le puede ver ahí? Jacobo de Pachi Ajá, ahí está El dinero Vamos a ver todos estos Este sujeto Este sujeto era el jefe de la familia Pachi Y dirigía sus negocios bancarios Era socio de Lorenzo de Medici Y no tenía nada personal contra él Así que contrató a cuatro templarios Para que quitaran a Lorenzo de en medio Bernardo Bandini Baroncelli Bernardo Que aborrecía a los Medici Por el exilio de sus primos Llevaba la contabilidad Del banco de los Pachi Durante el día Y de noche Mataba en nombre de los templarios Baroncelli fue quien asestó El primer golpe Estefano da Bañone Conocido por su crueldad Bañone fue adiestrado en Roma Como sicario de los templarios Fue Bañone Quien apuñaló a Lorenzo de Medici Por la espalda Antonio Maffei Testigo del saqueo de Volterra Por mercenarios florentinos Maffei culpó a Lorenzo Y se unió a los templarios Buscando venganza Maffei fue el que hirió a Lorenzo En el cuello El arzobispo Francesco Salviati Convencido de que sería El próximo arzobispo de Florencia Salviati se enfureció Cuando Lorenzo se interpuso En su camino Mas los templarios Estaban allí Para sanar sus heridas Fue Salviati Quien dirigió A las tropas templarias Contra la... Es que tenía el hacha, ¿no? A su madre era un arzobispo No, mames Wow A ver, otro, otro Vamos a ver Francesco de Paggi Nacido noble en una ciudad Fascinada por los Medici Recién enriquecidos A Francesco le enseñaron A odiar a la clase media Y su rápido ascenso social Observó con desaliento Como el banco de los Medici Eclipsaba al suyo Y siglos de influencia En el gobierno de Florencia Se escapaban entre sus dedos Parece que el español Le ha ofrecido una solución En vez de competir En algo tan sórdido Como la banca Francesco solo tenía Que hacer una cosa Por los templarios Lo justo para poner A la clase media En su sitio Matar a los Medici Giovanni Auditore Intentó detener a Francesco Y encarcelarlo Pero los templarios Se ocuparon de él A ver, Vieri Vieri de Paggi El Benjamín de la segunda familia De banqueros Más célebre de Florencia Un auténtico experto En dilapidar la fortuna de papá Aparte de gastar dinero en juergas Que incluían armas, animales Y vestidos exóticos Era muy competitivo Y organizaba carreras de todo tipo A pie, a caballo, regatas Todas amañadas, claro Además Si por un increíble revés de la fortuna Perdía alguna carrera Invitaba a toda la familia del ganador A un gran banquete Y le servía Manjares de muerte Qué maldito Ah, por eso es que también había carreras Entonces en el juego Humberto Alberti Humberto Alberti Amigo íntimo de la familia Auditore Según los libros de historia Este tipo era un santo Perseguía a los peores criminales Asesinos Y violadores Pese a ser autodidacta Era uno de los mejores abogados de Italia Y ganaba todos sus casos Hallé una puerta trasera En la base de datos de los templarios Y la he registrado En busca de una prueba concluyente La he encontrado Al parecer La familia de Humberto Fue desahuciada por el banco de los Medici Humberto se dedicó a rumiar su venganza Desde el país Y los templarios Le prometieron su apoyo El padre de Echio Se interpuso en el camino Y Humberto estaba celoso De su influencia Sobre el gobierno de Florencia Dos pájaros de un tiro Parece que Humberto Utilizó su elección a la señoría Como oportunidad para el golpe Vaya ¿Quién iba a saber Que era por eso? Qué marisco Y bueno Ya hemos visto de todos estos Muy bien Cuando aparezca otro nuevo Voy a ponerlo No sabía No sabía Se lo juro No sabía Que aparecían así Así que para la próxima Sí o sí Lo voy a poner Catarina no tiene No tiene ninguno de estos Estos solo haciendo la X Y ya aparecen Ok Muy bien Bueno Continuemos entonces Eh Ya hemos visto Y nos hemos enterado De cosas Que no sabían Tal vez algunos no sabían Si es que otros ya lo sabían Pucha que no Yo recién acabo de enterarme Que salían esos videos Se lo juro No Es lo único que no sabía De Assassin's Creed Muy bien No Ya me empezaron Ah Ay Dios Vengan Vengan Ya Qué le voy a hacer Ven Moleste Esparta Esparta Ay Dios Ayúdenme Ayúdenme Negros Pégale Pégale Eso Chínganselos Chínganselos Adiós Chavales Necesitan ayuda Ahora No Mi ladrón Se le chingan Agresivo Muy bien Bueno ya estamos Acá en la misión A ver vamos a ver Por acá abajo está Wow 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 No Ayúdenme Ayúdenme Me dolió hasta el alma eso A ver Qué pasó aquí ¿Cómo puedo entrar ahí? Treparé por la pared y No Eso no servirá No puedo saltar tanto Debo encontrar otra forma ¿Pero qué? Uh La que le dispara Sale de ahí Miércoles ¿Qué? Uh Ah su madre Sóbate la pierna Hola Necesito tu ayuda Me acuerdo de ti Debemos irnos Aún no me has pedido disculpas Por atropellarme Ahora Ah Va bene ¿A dónde? Al agua ¿Ah? Eso no es precisar demasiado Ok Esto va a dejar marca Ayuda a Rosa A llegar al río Eh Más que el río estaba cerca Pero Toma Mía Toma Toma Tengo que ayudarla ¿Dónde estás? Tengo uno No No le pegues No Au Au Échela Mierdole Ya está Da el permiso Vamos 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 Corre Vamos No quiere Corre 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 Los Los Están acercando Tienes sus guardias como si nada Oye Tranquila Ve Pero también empuja a la gente Quiero ser popular Colquitos arqueros Vamos 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 Si puedes Si puedes Corre 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 No 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 A ver Espero Quiero usar Estas cosas Que hay que hacer No 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 Deja usar Pero déjalo Yo lo voy a matar Ya está Ya Vamos Tú eres la que se lentea ¿Para dónde? Para allá Cambia de ruta Corre, corre, corre Estoy yendo por arriba Mucha cosa con ustedes Mucha cosa También se mete a la mecha Este pelotudo Vamos, vamos Vamos Avanza Corre, corre, corre Este ese le nota más gastronado No sean abusivos De una mujer, que abuso, por dios Ya, chingan Vamos, vamos, vamos Avanza No, ¿por qué? ¿Por dónde? Vamos, yo te sigo Ya no puede, ya casi O sea, ya no, ya No, Rosa Hola Eh, me ayudan, ¿no? Dios, mi pierna Ven acá, ven A ver Rosa, me el trozo, tío ¿Cómo que lo sabes? ¿Cómo chingado sabes mi nombre? ¿Qué significa lo sé? Ay, Dios, ya vinieron los maridos No, no, ayúdenme No ¡No! ¡Ajá! ¡Villan! Creer pendenciero tú, ¿no? ARPE Pégame, pega ARPE Toma, mía con la registradora se llama eso Toma, mía Mío ¡No te penden, si eres una! ¡Ahí sé! ¡Cógele el brazo! ¡Ya te cojo el brazo! ¡Tamare! ¡No al guardia! ¡Shingao! ¡Vuelta a la verga! ¡No! ¡A la espada tampoco! Se caerra todo y menos a... a quien debe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Perdóname! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Eres enfermos y heridos! ¡Hugo! ¿Qué pasa? Rosa está herida. Tráela aquí. Haremos el resto del viaje. Ok. Y yo que necesito cuchillos. ¿Dirán por qué? Pues... Porque sí, ¿no? Ok. Vamos. Esta que se desangra. ¡Hala mierda! Ya empezaron estos. ¡Marchaos! Yo me encargo de los guardias. Y yo los dejo hasta aquí. Así que espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2. Y ya nos vemos continuando la misión. Así que bueno. ¡Nos vemos! ¡Chao!